Mira lo que le hago a la guarra de tu hija Se está bajando toda la discografía de Andy y Lucas Y ahora se está bajando todos los capítulos de Los Sopranos Y la última de hablar Toma Yo te expulso Espíritu mariano Y ahora voy a bajar el médico de familia Ya y mierda se me ha colgado